Amigos, resuelve un abrazo. Este duelo entre Andy Ruiz y Anthony Joshua me parece algo espectacular para la categoría de los completos. Mexicanos que han ido creciendo poco a poco y se han ido metiendo en categorías donde no estábamos. Y pues entre Ladislao Mijangos, también el caso del vulgarcito Ramos, Manuel Ramos, que tuvo su momento enfrentando a boxeadores y de repente en dos episodios se le acabó la vida para enfrentar a Joe Frazier. Sí, porque le había pegado un gran derechazo y de repente reaccionó Joe Frazier en Nueva York y terminó por acabarlo. Él dijo incluso, ya no quiero más. Se llenó de miedo y se acabó todo. Pero ahora viene el turno de Andy Ruiz. Nacido en California de familia de Mexicali con pasaporte mexicano al 100%. Tiene la oportunidad de enfrentar a Anthony Joshua. Duelo interesante. Me llama poderosamente la atención lo que pueden hacer arriba del coadilatero estos dos. Hay que destacar que es cierto, Joshua con 22 peleas está invicto, es campeón del MB, de la OMB y de la Federación Internacional de Boxeo. Únicamente le falta el del Consejo Mundial de Boxeo que tiene de Antal Wilder. Y ahí está esta combinación. Primera vez que se va a presentar en Nueva York y tiene esta posibilidad también de demostrar que lo puede hacer con gran categoría. Del otro lado, no le hagan caso al cuerpo y la estética que tiene el mexicano. Es cierto, está falto de dureza en el abdomen, pero eso no quiere decir que no pegue y que no boxee. Y si algo tiene justamente Andy Ruiz, tiene un mejor récord, me refiero incluso hasta en los nombres, y en el tamaño del récord. Tiene en total 32 peleas, tiene tan solo una derrota y 21 caos. Es decir, está muy a la par de lo que vamos a ver enfrente. Es cierto, Anthony Joshua tiene a Anthony Klitschko, pero Klitschko lo tumbó. Le metió una derecha durísima que tardó en recuperarse Joshua porque estaba cansado Klitschko y no pudo finiquitarlo. Me parece que Joshua ahí es donde tiene la posibilidad de perder. ¿Qué tiene justamente Andy Ruiz? Tiene una gran dinámica de trabajo, no es muy veloz con las piernas, pero sabe boxear en el terreno corto porque tampoco es muy alto. No es más alto que Joshua, pero tampoco es tan pequeño. Es decir, habrá una diferencia por lo menos de 10 centímetros al momento del combate. Yo creo que si se mete a trabajar en terreno corto puede hacer bien las cosas. Platicaba con Manny Robles, el entrenador de Andy Ruiz, y dice algo muy importante que a mí me genera una sensación de que pueden tener mucha razón. No hay derecha más poderosa en los pesados que la del mexicano. Y es cierto, cuando tiene uno ese tipo de armamento y arsenal, tiene que ocuparlo. Va a tener que mandar muchas derechas importantes al cuerpo y al rostro de Anthony Joshua. Y Joshua, que es de brazos largos, va a tratar de mantenerlo a distancia, por lo cual suena interesante. Claro, quizá la velocidad de Joshua pueda ser que le peguen al mexicano y lo tumben, aunque nunca ha caído a la lona Andy Ruiz. Por eso la combinación es interesante. Los ingleses que generan realmente un apoyo importante a sus boxeadores, más los mexicanos, la cantidad de poblanos, la cantidad de michoacanos que hay en Nueva York, va a hacer que haya un ruido importante de cara al duelo de los pesos completos. Así que yo espero, tengo esperanza de que Andy Ruiz pueda generar algo importante. Reitero, tiene experiencia, tiene esa capacidad. Solo ha perdido una vez contra un campeón del mundo y me parece que es una buena posibilidad. Ya lo saben, estaremos al tanto del resultado. Por lo pronto les mando un gran abrazo y nos mantenemos en contacto.